Hola, si sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a mostrar como subir su arma a oro Bueno, el primer consejo es que tengan mucha mucha paciencia porque bueno lleva algo de tiempo Y bueno, un consejo que les quiero dar es que primero antes de empezar a subir un arma a oro Es que se fijen en el nivel que tenga el arma, por ejemplo aquí les pongo un ejemplo de no se vamos a una escopeta Esta la tengo a nivel 13 y ustedes dicen bueno pues una forma de subirla es con las tarjetas Bueno pues si, o sea, ese te puede funcionar en varias armas, ¿no? Pero, bueno en un arma o así, pero después te van a acabar, vamos a tener mucha Algo que acabo de descubrir actualmente nuevo y que me mencionó un amigo Y yo no me he dado cuenta es las funciones de estas cartas que están en nuestro inventario La verdad no se donde las den, imagino que las darán al principio del juego o así Pero no están en la tienda de créditos, o sea, son muy valiosas Entonces, este, como pueden ver en estas cartas Te suben el arma doble, o sea, lo que subirías es una parte normal, el doble Este, y pues nada, hay algunas que duran 24 horas, otras que duran 2 horas Otras que duran 10 partidas, o sea, hay diferentes, ¿no? Mi consejo aquí es que, por ejemplo, si van a usar las de 2 horas Bueno, o sea, es que le dediquen literal esas 2 horas enteras a subir esa arma de nivel Este, porque si no, pues van a ir gastando las tarjetas y eso Por ejemplo, esta 24 horas, pues este, que la utilicen, no, las 24 horas, bueno, no sé Pero, pues saben, o sea, que la usen el mayor tiempo posible para que la aprovechen Porque si se la sacaban y no suben las armas de nivel, pues, pues, ¿de qué les va a servir, no? Al menos eso es como yo lo veo Otro consejo, creo que es algo obvio, pero es que es mucho más fácil subir el arma de nivel En pulcas que en las ranked ¿Por qué? Porque, pues, no sé, o sea, al menos en las pulcas, sabes esto, campots o algo así Y, pues, no sé, es mucho más, más, más fácil, ¿no? Y, bueno, pasando a las armas, por ejemplo, aquí tenemos esta QXR Y, por ejemplo, aquí, bueno, para empezar, para darse cuenta de cómo es el arma de oro Pues es fácil, miren, se van aquí a inventario Y aquí en, en el arma que quieran subir, ¿no? En este caso, pues, nos vamos al armero En esta QXR Y, pues, aquí tenemos de qué, las cosas, ¿no? Que hay que hacer Y, pues, aquí en donde dice acá, eh, cumpleaje Te sale de qué, 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 o sea, los desafíos O sea, estos que están aquí al lado izquierdo son los desafíos Y, pues, nada, o sea, te salen varios desafíos Como los de matar a 400 enemigos Esa considero que es fácil porque se hace cualquier partida No requiere mayor ciencia Pero, por ejemplo, estas de matar a enemigos de que de cadera O matar a los enemigos de tiro a la cabeza Son un poco más, como, especializadas, ¿no? Para eso yo recomiendo el mapa de, de Shipment Que el cual es este Eh, ¿por qué? Porque es un mapa muy estrecho Y, pues, no requiere andar corriendo por tal mapa tan grande Eh, se me hace más, más pequeño Y mucho mejor Eh, pero, por ejemplo, hay otros desafíos Que son matar a enemigos a larga distancia En, en el caso de los, de los subfusiles Pues no requiere un mapa tan grande, ¿no? Pero en el caso de los fusiles Si requiere, eh Pues una mayor Mayor distancia Por lo que yo ahí si Recomiendo Entre comillas Es irse al mapa de Crossfire Este Digo, entre comillas Porque, pues, puede salir el tiro por la culata Como dicen por ahí Porque, pues Es un mapa donde Hay muchos de esos snipers Y, pues, estarías compitiendo contra snipers Entonces, yo recomendaría Mmm O sea A lo mejor ese desafío se hace solo O sea En partidas así Pero si te quieres especializar en hacerlas Pues Te recomendaría Mejor Optar por hacerlas En Crossfire Pero dejarlas hasta el último Ya que las demás Pues son un poco más fáciles Como, por ejemplo Este de matar A enemigos Sin Sin equipamentos Ahí, pues, no No tiene mayor ciencia Este Con Disperso de la cabeza Eh Con todos los equipamentos O sea Con los cinco equipamentos Y a larga distancia Y, pues Eh Pues nada O sea El primer consejo es que Suban el arma de nivel Antes de De enfocarse En los despidos O sea Que ya la tengan al nivel O O así O si ustedes Lo prefieren Ir subiendo El arma de nivel Conforme vayan jugando Con el arma Como ustedes vean Mi consejo Para subirlo más rápido Es que primero suban el arma de nivel Con Con las tarjetas dobles Que les digo Y O sea Que se enfoquen En hacer los desafíos Y ya después Que se enfoquen En los desafíos Que ya requieren De que Tires la cabeza Disparos de cadera Y todo eso Pero pues O sea No se desesperen La verdad es que Es un poco Un poco tedioso Algunos desafíos Como A mi los que más me complican Son los de larga distancia Pero No No hay que No hay que Desesperarse Este Y la verdad vale la pena O sea En algunas armas Se ven muy bien El oro Y para fijarse Como se vería en oro Si quieren decir Ah bueno Vale la pena hacerlo Pues se van aquí Aquí momento Y ya La Les van a camuflaje Y ahí hasta abajo Donde dice completista Pues ahí sale Como se vería en oro Y como se vería en platino Y damasco Este Y pues nada Yo les recomiendo eso También que vean Si les gusta Como se ve en oro Porque por ejemplo A mi una que no me gustó Para nada Como se ve en oro Es la Ahí se vebal Se ve más o menos Se ve relativamente bien Pero O sea Hay otras que se ve mejor Como No sé En la En la En la KN44 A mi me gusta un montón Como se ve Este En el AK También me gusta mucho Como se ve En algunas armas Se ve mejor el oro Y pues si le van a dedicar tiempo Pues que vean Como se verá Su Su producto De estar ahí Este Dándole Pero pues Pues nada Esos serían mis consejos Para subir Un arma en oro Espero que les sirvan Y si les gustó El video Dejen un like Y comenten Si les gustaría Que vieran Que les contara Como es subir un arma A A platino Y pues Próximamente A damasco Bueno Si quieren más consejos Pues Pueden dejarlos ahí En los comentarios Que les gustaría Algún video O como subir A leyenda O cosas de ese estilo Esto es toda mi parte Ahorita les voy a dejar Un clip De como Como se ve Cuando consigues El arma en oro Y Pues nada Este clip Es algo viejo No es actual Pero Pues Lo guardé Para hacer este video Hace mucho tiempo Pero Espero que les guste Y gracias Adiós Just another day Good job Adiós